Bueno Diego, una derrota que duele por lo abultado del resultado, sobre todo y por quedarse afuera de la Copa. Sí, la verdad que sí. Una derrota dolorosa. Creo que el resultado fue medio abultado, más que nada por errores nuestros. Creo que si no hubiéramos convertido esos errores, creo que el partido no terminaba 4-1 como terminó. Y algunos, bueno, vos venís siendo titular también y pudiste hacer los siguientes partidos, pero te da la sensación que por ahí no se pudo aprovechar los chicos que por ahí no juegan tanto seguido. Sí, la verdad que sí. Creo que fue un recambio importante, 8 jugadores. Pero bueno, los chicos tenían muchas ganas de mostrar al técnico que están para jugar. Lamentablemente, bueno, no veníamos jugando juntos. Eso creo que se sintió un poco y bueno, lo terminamos pagando perdiendo el partido. Se abrió el partido por ahí en un error lamentable de Fabián, después la de Kuti, que también tuvo esas pequeñas cuotas de mala suerte. Sí, creo que ahí es donde fue algo importante nosotros. Creo que el partido venía 1-1, creo que teníamos la posibilidad de poder llegar al 2-1. Y bueno, creo que con ese error ahí ya nos terminó de liquidar, después el 3-1 también. Y bueno, ahí ya el partido ya estaba cerrado y ya no se podía hacer más nada. ¿Te preocupa que por ahí hasta ahora los goles que han hecho han sido de penal nomás, que no lleguen a otro tipo de situaciones? Sí, la verdad que sí. Tenemos que trabajar en eso, trabajar en la definición y a su vez trabajar en el armado, en la paciencia del juego para poder llegar a las situaciones de gol y que los delanteros puedan convertir. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Sos uno de los pocos que jugó por el torneo y por la Copa hoy. Bien, bien, con el cansancio lógico después de cada partido. Pero bueno, ahora a descansar y tratar de pensar en Santelmo, que es un partido complicado, en una cancha complicada. Pero bueno, tenemos que llevarnos los 3 puntos ahí.